CEP informa También señaló que Chiapas es el estado que más ha reducido la pobreza a lograr que más de 600.000 habitantes dejaran esa condición. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó diversos municipios del Estado de México donde realizó la evaluación de programas para el bienestar en esa entidad. Nuestra titular, la maestra Leticia Ramírez Amaya, informó que los programas federales han apoyado a casi 12 millones de adultos mayores y 1.500.000 personas con discapacidad reciben pensión de manera bimestral. En el evento, Pamela López, directora general del programa La Escuela es Nuestra, informó que el gobierno de México ha invertido 4.340 millones de pesos que han beneficiado a 8.715 escuelas de educación básica de la entidad. Por su parte, el coordinador de las becas para el bienestar, Benito Juárez, Abraham Vázquez, destacó que 22 millones de estudiantes de todo el país han recibido el apoyo económico, con una inversión de 345.000 millones de pesos. La secretaria de Educación acompañó al presidente de la República durante la evaluación de los programas para el bienestar desde Pungarabato, en el estado de Guerrero. En el evento, expresó que el fortalecimiento y la transformación a la educación pública permiten la construcción de una nación con valores y principios éticos sólidos. Reconoció que gracias a las políticas públicas del gobierno federal, más de 5 millones de personas han salido de la pobreza. También anunció que el programa La Escuela es Nuestra atenderá a todos los planteles de Acapulco y Coyuca de Benítez que fueron afectados por el huracán Otis. Durante la reunión de alto nivel para revisar los avances de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones 2019-2023, implementada por el Gobierno de México, nuestra secretaria, la maestra Leticia Ramírez Amaya, presentó algunas acciones realizadas por la dependencia durante la implementación de la estrategia en el aula, Si te drogas, te dañas, diseñada para prevenir y erradicar el uso de sustancias adictivas en planteles de educación secundaria y bachillerato. La titular de Educación señaló que la Estrategia Nacional es un esfuerzo interinstitucional del Gobierno de México y una convocatoria social para resolver en equipo los retos que enfrentan las comunidades del país y su población en esta materia.